esto que estáis viendo ahora mismo es una cámara inteligente conectada a mi android y box en este caso a una envidia siltv pro y es una cámara que nos sigue y obedece a nuestras órdenes no se le escapa absolutamente nada parece la muñeca del juego del calamar bueno si quieres saber de qué se trata quédate que comenzamos hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal bueno como muchos sabréis es muy sencillo el poder realizar videollamadas videoconferencias a través de nuestro android y box es tan sencillo como instalar la aplicación que nos interese para este fin y conectarle una webcam con micrófono en uno de sus puertos usb aunque sí es cierto que esto no funciona del todo bien según qué modelo de ti box sobre todo en el tema del audio yo personalmente he utilizado mucho este método sobre todo cuando estuvimos confinados durante la pandemia sobre mi envidia siltv pro en este dispositivo funciona muy bien y actualmente lo suelo utilizar más sobre un mini pc como por ejemplo el belink o 59 que no es una gama alta de mini pc pero es bastante interesante por su precio para funciones de pc básicas en nuestro televisor como por ejemplo para navegar por internet consumo de contenido multimedia y por supuesto para tareas ofimáticas y videoconferencias este mini pc de belink va bastante bien servido va con un procesador bastante reciente de intel de bajo consumo en concreto el n5095 que es un quad core hasta 2.7 gigahercios y además mi unidad viene con 16 gigas de memoria ram de tipo ddr4 y 512 gigas de ssd y además viene con el internet de tipo gigabit dos salidas hdmi 2.0 y con posibilidad de expansión además de que es un mini pc que ya viene con soporte para poder instalar windows 11 la verdad es que estoy muy contento con él así que si queréis un vídeo específico sobre este mini pc decídmelo en comentarios bueno a lo que vamos la cámara que veis en el inicio del vídeo no es una cámara normal y corriente ni muchísimo menos es una cámara completamente inteligente de hecho la compañía que la fabrica ha recibido varios premios a mejor innovación y la verdad es que no es para menos se trata de la obs bot tini una cámara que podemos comprar en su tienda oficial y también en tiendas como amazon así que os dejaré enlaces en la descripción de este mismo vídeo por si queréis echarle un vistazo dentro de la caja nos viene la cámara que viene bastante bien protegida y que vamos a ver ahora en detalle también nos viene un soporte magnético que se sujeta muy bien a casi cualquier pantalla es un soporte que la verdad es que funciona muy bien me ha sorprendido mucho como como han afinado con este soporte para poder y quitar la cámara dependiendo en qué momento y también nos viene con un cable usb tipo c a usb tipo a y documentación la cámara a su vez cuenta con un gimbal de dos ejes es decir eje vertical y eje horizontal para poder hacer los movimientos y es más pesada que una webcam normal y corriente sobre los 175 gramos con el soporte puesto este soporte como decía antes es magnético y se adapta genial a casi cualquier monitor y la cámara a su vez tiene también una rosca de un cuarto por si la quisiéramos poner en un trípode o algo similar a veces que está muy bien pensado se trata de una cámara que nos va a dar una calidad máxima de 1080p es una cámara full hd que nos va a funcionar hasta un máximo de 30 frames por segundo y es f 2.2 por lo tanto es una cámara bastante luminosa y que nos va a dar muy buena calidad de imagen de lo mejor que he visto yo en una webcam sobre todo cuando tenemos poca luz lo vamos a ver después además cuenta con micrófonos omnidireccionales duales con cancelación de ruido de hasta tres metros según nos indica la marca y está especialmente pensada o diseñada para actividades como por ejemplo dar clases online para hacer retransmisiones por ejemplo por youtube o tweets o para videoconferencias o videollamadas sin ir más lejos la particularidad de esta cámara es que reconoce nuestra cara y nos sigue cuando nos movemos además por si fuera poco actúa a nuestras peticiones mediante gestos y todo sin ningún software adicional que tengamos que instalar ni nada parecido lo hace de forma completamente autónoma si por ejemplo levantamos así la mano la cámara va a dejar de seguirnos se va a quedar completamente estática como si fuese una webcam completamente convencional y si volvemos a levantar la mano la cámara va a comenzar nuevamente a seguirnos además reacciona a estas peticiones de una forma prácticamente instantánea tarda poquísimo y tiene unos leds en su parte frontal que nos indicará si ha procesado lo que es la orden de forma correcta cuando se pongan en color azul significa que ha procesado esa orden y va a comenzar a hacer justo lo que nosotros le hayamos dicho además me ha sorprendido que el seguimiento lo hace de una forma prácticamente instantánea aunque nos movamos de una forma relativamente rápida la cámara no pierde el seguimiento y lo hace muy muy bien también tenemos otro gesto y es que si hacemos una l de esta manera con la mano la cámara va a meter un zoom de 2x nos va a enfocar de una forma mucho más cercana y si volvemos a hacer la l con la mano la cámara va a quitar ese zoom 2x y va a volver a su posición original este gesto también funciona muy bien y creo que es bastante útil en dependiendo qué circunstancia y si queremos configuraciones más avanzadas tenemos un software que podemos instalar en windows y en mac y que podremos descargar desde su página web con este software podemos actualizar el firmware de la cámara que es lo primero que yo hice y me llamó la atención de que pesa bastante más de 200 megas por lo que entiendo que el tema de la inteligencia artificial en esta cámara está en el propio firmware que metemos en la cámara con el software que instalamos en el ordenador también podemos mover la cámara a nuestro gusto o ajustar su comportamiento ante los gestos así como ajustar el zoom o establecer unos presets predefinidos este software no está en español pero es bastante fácil de utilizar y la calidad de imagen como os decía antes creo que está a otro nivel creo que está a la altura de las mejores webcam del mercado nada que ver con las webcam que tenemos de andar por casa de 20 40 incluso 60 euros es una webcam de un uso bastante más profesional así que para que podáis juzgar a vosotros mismos os voy a dejar una muestra de ello esto es una muestra de cómo grabar esta webcam únicamente con la iluminación del techo de una habitación además estoy hablando más o menos a un metro de distancia de la webcam para que veáis cómo recoge el audio sus dos micrófonos integrados voy a encender una lamparita que tengo por aquí encima de la mesa y voy a apagar la luz del techo de la habitación para que veáis cómo trabaja en poca luz como veis me ha seguido perfectamente me sigue perfectamente incluso con poca luz es una auténtica pasada y ahora mismo solamente tengo encendida una pequeña lamparita encima de la mesa y una tira led que tengo colocada en la mesa y este es el resultado me parece espectacular cómo se ve prácticamente con una habitación casi completamente a oscuras y sobre todo cómo nos sigue incluso con poca iluminación fijaros qué pasada me parece una locura esta webcam a lo mejor es una cámara que no tiene demasiado sentido si la colocamos por ejemplo en un pc en un ordenador de trabajo donde por lo general estamos sentados delante del ordenador y por lo general estamos colocados de la misma postura sin movernos demasiado aunque ojo que esta webcam tiene bastante mejor calidad que otras que podemos encontrar en el mercado como os decía antes pero es una cámara que gana bastante más sentido si por ejemplo la colocamos en un televisor si tenemos por ejemplo en el salón de nuestra casa un tibox un mini pc que utilizamos para tareas de este tipo que os comentaba antes para videollamadas reuniones y demás donde estamos en un escenario mucho más amplio donde podemos mantener una conversación mientras hacemos otra actividad mientras estamos en movimiento y la verdad es que me ha gustado mucho cómo funciona de hecho yo la voy a dejar colocada en el salón de mi casa aunque la ande quitando y poniendo el soporte lo dejaré puesto encima del televisor y para videoconferencias videollamadas con familia y amigos la verdad es que el resultado es espectacular ahora me gustaría que vosotros me dijerais en comentarios si creéis que este tipo de dispositivos tiene sentido yo personalmente creo que sí que tiene su nicho de usuarios y creo que está muy bien que las empresas que las marcas desarrollen o evolucionen en este tipo de productos que son muy básicos pero que tienen todavía margen de mejora como hemos visto me gustaría leer todos vuestros comentarios así que podéis comentar por aquí abajo si el vídeo os ha gustado me encantaría que me dejarais un buen like no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como éste una vez más muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido hasta el próximo vídeo